Yeah, es Mr. Little Flaco, desde mi barrio, escucha Desde mi barrio bajo te vengo a expresar, los morros ya no estudian, solo quieren vagar Envuelto o en el parque y en las calles nada mas, morros inocentes que prefieren la maldad Su mente es un futuro, no quieren mirar, ahogados en la droga y en la noche robar Paseando, mirando por los barrios de acá